¿Qué tal? Buenas noches. Fridge, estamos escuchando de la banda Cool and the Gang, que un día como hoy, llegó al primer lugar en el Billboard con este temita. Así es, en 1985 ocurrió este fenómeno. Fridge, de Cool and the Gang, que son íconos también de la época de la música disco. Tremendos músicos, ¿eh? Hace mucho, no, mucho los vi junto a yo, medio guay, ahí en el Movistar, cuando uno podía ir a los conciertos. Uf, todo ese rumbo, ¿eh? Este sábado domingo nadie sale de su casa. Este sábado el toquequea vuelve a las 10 de la noche. Sí, ¿viste? ¿A dónde había luz al final del túnel? Parece que la luz iba yendo. Oye, fome. Bueno, Fridge. Al menos la música nos sirve para recordar otras épocas donde éramos más libres de movimiento. En fin, vamos con lo que nos convoca. Efectivamente, las frases de esta jornada. Vamos, aquí parte del talk show. Una vez que esté reparada, va a volver al lugar que le corresponde. Jaime Belolio, de 40, y el vocero de gobierno salió al paso entre la serie de cuestionamientos de la que ha sido blanco el Ejecutivo, tras la determinación del Consejo de Monumentos Nacionales respecto a la remoción temporal de la estatua del general Manuel Baquedano. Señaló el vocero, la posición más razonable es sacarla transitoriamente para repararla. En eso pierda cuidado, que una vez que esté reparada, volverá al lugar que le corresponde, dijo Belolio. Todo un símbolo, ¿ah? Muchos símbolos a veces dividen a la gente. Tiene que decir que es importante la historia y tiene que tener ese lugar, porque siempre estuvo ahí. Recuerda que lo colocaron en la época del gobierno... Bueno, lo que quiero decir, que tiene más de 100 años en ese lugar. Y, claro, genera hoy, porque mucho tiempo le dio ofrendas de flores y eso que está el soldado desconocido, la tumba allá abajo de Baquedano. Pero ahora se convirtió, porque básicamente el lugar de encuentro, antes no se clamaba tanto, y eso que igual si el caramán cuando ganaba Colo-Colo, salía campeón en la U, qué sé yo, igual convocaban toda la Plaza de Italia a las manifestaciones de júbilo y de alegría. Claro, pero ahora es más difícil el tema, porque, como digo, es un símbolo. Y dejarlo ahí significa que no logran su objetivo los actos vandálicos y todo eso. Y una situación que no debería ser tanta noticia, lo es por lo simbólico que significa, por lo representativo que es. Tengo otro pronunciamiento respecto a este tema, y lo dice Rojo Edwards, de 43, el candidato a gobernador por la región de Mochoburitana dijo, mi primera medida será devolver estatua del general Baquedano en la Plaza Italia. Asistió este jueves junto a José Antonio Cas, militante del Partido Republicano, a la estatua del general Baquedano, le fueron a dejar flores, aparecieron como 50 militares en retiro, entre ellos incluso el coronel Lave, andaba el exalcalde de Provencia, también estaba metido ahí, haciendo ver que ellos creen que ese símbolo debe quedarse en ese lugar. Entonces, es una discusión, cuando hay temas súper trascendentes, este tema se convirtió en trascendente. ¿Se entiende, no? Bueno, tras 207 años de historia, y esto lo dice desde la Municipalidad de Santiago, el tradicional establecimiento acogerá por primera vez a mujeres en sus aulas. Se refiere al Instituto Nacional José Miguel Carrera, ahí está, sí, van a abrir matrículas desde este lunes 15 de marzo a las 9 de la mañana y por orden de llegada hasta completar 250 niñas podrán entrar en séptimo básico. Uno que salió de ahí, por año entrábamos 600 en séptimo básico, que es la jornada de la tarde, séptimo, octavo, primero, y algunos cursos en el segundo. Los segundos, terceros y cuartos medios estaban en la jornada de la mañana. Así se podía sacarle partido a ese instituto, porque la misma sala que ocupaban en la tarde los de séptimo, en la mañana la ocupábamos los de media. ¿Se entiende? Pero éramos 600 por nivel, ¿no? Entonces, 250 niñas significa casi un tercio de séptimo. Va a demorar 6 años para que egresen estas chiquillas, las que van a entrar las 250 niñas. Pero además porque el colegio ya estaba generando algunos problemas de cupo, ¿no? Pero a diferencia de los años atrás, que era porque no había cupo ahora, habían vacantes, antes se las peleaban y quedaban muchachos fuera, era todo un tema de postularse institucional. Ahora se estaban girando vacantes y estas plazas las van a poder cubrir estas 250 niñas. Siempre me agarras por el fideos, pero... En esa época el metro llegaba hasta Los Leones. Algunos dijeron, no, sí llegaba hasta la escuela vital. Hasta Los Leones llegaba al metro. Y antes llegaba hasta Salvador, no más al metro. Yo soy de esa... Yo vi el hoyo del metro ahí en la Alameda. Yo vi cuando... Porque no lo hicieron por debajo, lo hicieron a atajo abierto. Y... ¡Ya! El carnet. María José Saldívar, a propósito, dice, las encuestas hay que mirarlas siempre o no mirarlas nunca. Así habló la ministra del Trabajo, aludiendo a las encuestas que plantean que la mayor parte de la ciudadanía prefiere que un porcentaje de la cotización extra vaya a sus cuentas personales. Cuestionando entonces a la oposición que no considera estos sondeos, pero sí cuando la población prefiere que ningún peso más los administren las AFPs. Entonces, tiene que ver, claro, el uso de las encuestas es cuando alguna cifra me favorece la ocupo y cuando no, la ignoro. A eso se refiere la crítica que hace la ministra del Trabajo, María José Saldívar, que además, así como la calle dice no quiere ningún peso que los ministros de la AFP, eso estamos también oyendo, dice, la calle también dice, mayoritariamente comentan las encuestas que la plata vaya a una cuenta personal o vaya en un fondo que sea parte a individual y una parte del colectivo. Tema, no menor, ahora, el tema de la AFP, tan cuestionada, criticada y que urge o que le quieren hacer una manito de gato, pero en el fondo hay que tirarle una manito de león, de tigre, de todo y mejorarla de una vez por todas y que quede algo fuerte, decente, que provoque buena jubilación en el futuro. Lo otro, y nos vamos al ámbito internacional, después de la polémica entrevista de Meghan y Harry, que se están saliendo como de la realeza y con acusaciones de que había racismo, la renuncia de un importante presentador de tradiciones británicas por decir que no le creía nada a Meghan, bla, 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 que si era un racista o no era un racista y bla, 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 ahora habló el que puede ser el próximo rey de Inglaterra, porque está el segundo en la línea de sucesión, su padre, el príncipe Carlos, sin que la abdicara o muriera la reina, sería el rey, pero algunos creen que puede ser por popularidad y porque no está tan cuestionado, el príncipe William podría ser el nuevo rey. Entonces, él acaba de expresar esto, no es una feinma y la racista, dijo el príncipe de 38 años, como digo, segundo en la línea de sucesión del trono, es el primer miembro de la realeza en abordar directamente la entrevista de Meghan y Harry. Dijo que la familia renal no es una familia racista y consultado, se ha mantenido diálogo con Harry tras eso, William dice que no, no he hablado con él todavía, pero lo haré. También Harry dijo que con su padre, el príncipe Carlos hablaba pocaso, como que no le contesta, cero contacto, algunos dicen que la chiquilla es la que lo está sacando un poco de ese mundo de la realeza, la verdad es que Harry era bien rebelde y pescaba repoco, está el tema de Lady Di entre medio, se acuerdan bien estas acusaciones de racismo vienen de antes, cuando se especulaba que hubiese sido un atentado lo que pasó con la Lady Di porque estaba saliendo con dos días ayer, un hombre de fortuna, pero de origen egipcio, entonces ahí ya estaban con... se puede desespecular una serie de cosas, bueno, es un cuento que tiene que ver con la realeza, pero al mismo tiempo con la evolución del planeta completo, o sea, ¿para dónde vamos? Todas cosas que se consideran hace unos años atrás, o siglos atrás, normales, hoy día no son aceptables, y eso es constante, el permanente cambio es la realidad de hoy. Tengo otra frase que dice así, no han tenido los pantalones para decirle al presidente sus errores. Fuerte y claro habló Juan Castro, de 61 años, el senador por la región del Maule, presentó su renuncia a renovación nacional tras tres años de militancia. El legislador criticó que desde la colectividad no se han reunido con el mandatario para abordar y criticar su gestión. Y dice, hoy día todo Chile sabe que el país se está destrozando y pasando un mal momento y el presidente hace absolutamente nada. Fuerte la crítica, pero el tipo de conducción que tiene el presidente Piñera, Piñera es Piñera, él, y siempre se supo, hace equipos, pero finalmente un hombre que es protagónico, le gusta estar ahí y también por el tema de cómo lo trata la encuesta, aunque muchos dicen que la roulette es la verdadera fuerza y poder que hay dentro de la moneda. Y así se... Y le queda un año, le queda solo un año al presidente Piñera para cumplir su ciclo y hoy día se mandó que un bono de 600 lucas, que préstamos blandos para la clase media, tratando de alargar el cuento de la mejor manera posible. Pero aquí la crítica viene de su propio, no sé, equipo, bancada, seguidores, adeptos, como quiera llamarle, pero un hombre de Renovación Nacional diciendo que no hay autocrítica y que su propio partido, y por eso se sale, no es capaz de decirle las cosas al presidente tal como son. Y ahí, en otro ámbito, les quiero contar que dice así, pensé que íbamos a tener más tiempo juntos. ¿Quién se expresó así? Alejandro González Legrán, el querido Coco Legrán, de 73 años, se refirió así a cómo fue trabajar con Tomás Vidilla, recientemente fallecido, y dice, tenía una gracia y una maestría que siempre eran una lección. Sobre los últimos días de Tomás, contó que estuvo comunicándose con Eliana, la hermana Vidilla, hasta que se preocupó, ya que se preocupó tras enterarse que se había contagiado, considerando además la grave neumonía que había sufrido el fallecido actor en el 2018. Tomás venía y había estado quejado. Entonces algunos hablan de cómo le permiten a un hombre de riesgo participar en esta puesta teatral en vivo, en el Teatro Oriente. Bueno, yo creo que... A ver, me expresaré a la vuelta de la pausa con más detalles porque me voy a presentar algunas entrevistas que le hicimos a Tomás acá en el programa, en algo personal y también en TOC. Y un poco decir que los que yo conozco y trabajaron con él decían que ahí quería quedarse, en el escenario. Si se iba a enfermar, se iba a enfermar en el escenario, que es el sueño de muchos artistas, de muchos actores de Tomo y Lomo. Ese es el lugar donde ellos sienten que son felices. En fin, a la vuelta de la pausa vamos a recordar a Tomás Villella como se merece. Ya volvemos. ¿Cómo les contaba antes en la pausa? Tomás Villella partido de los... Todo el mundo sabe, los 83 años producto de una falla multisistémica que le provocó el COVID. El hombre había tenido buen ánimo y todo, pero el COVID ya se sabe, de repente te agarra y te da vuelta. El hombre estaba participando con un elenco destacado en la obra de Orquesta de Señoritas en el Teatro Oriente y ahí habría podido ser el contagio. Había algunos que estaban en la televisión. Prácticamente casi todo ese elenco se vio contagiado. Entonces, claro, y eso que tenían la idea desde la Municipalidad de Providencia en el Teatro Oriente que fuera presencial, pero con 75 personas en el público, un aforo reducido para ir... Pero claro, quizás fue prematuro decirlo así. Lo que yo me quedo es con la sensación de que Tomás hasta el final pudo hacer lo que más le gustaba, con 83 años estaba absolutamente vigente y en las tablas. Entonces, esto que vamos a hacer a continuación es un recordatorio, es un homenaje y nuestra condolencia por supuesto a su familia, a Eliana y a todo el mundo. Y a la comunidad del teatro, del cine, la televisión que lloró su partida porque para muchos fue un maestro, un profesor y un hombre con una energía y una alegría desbordante. Así que, con el entrevista que le hicimos el año 2015 acá en el Algo Personal vamos a revisar parte de lo que fue su historia de vida. Ahí va. Tomás Vidilla, Tomás. Oye, para estar en el programa de hoy conociendo tu profundidad tenemos acá una biografía que con eso después desmenuzamos y largamos la conversación. Tenemos una hora veinte de programa, nos queda hasta las diez treinta. Así que ahí está, la biografía de Tomás Vidilla, nuestro invitado de Algo Personal de hoy. Ahí va. Desde el día que su madre lo llevó al circo por primera vez le atrajeron las tablas. En ese momento supo que quería ser actor y así fue. Tomás Vidilla, actor y director de cine, teatro y televisión es hijo de un chef de origen catalán y de una dueña de casa con apellido Vasco. Cuando era solo un niño sus padres se separaron por lo que fue matriculado en el internado Patrocinio San José. De su época escolar no tiene buenos recuerdos porque estaba en otra. Dice que era hiperquinético y porro. Tras estar en casi todos los colegios de Santiago terminó en el Barros Arana y pese a que su padre le dijo que se iba a morir de hambre siguió su instinto y entró a la Universidad de Chile a estudiar teatro porque era lo que lo haría feliz. El año 1960 egresó y comenzó su aventura. Se perfeccionó en Nueva York y al regresar fundó la compañía El Túnel junto a su hermana y amiga Eliana Vidiela la primera de varias salas que dejaron huellas en el teatro chileno. A lo largo de su trayectoria ha ganado varios galardones de los que podemos destacar un laurel de oro y tres premios apes y como no si en 1982 realizó De Cara al Mañana en TVN su primera teleserie de 20 que vendrían después como por ejemplo La Represa La Torre 10 Amor a Domicilio Marrón Glacé Eclipse de Luna Fuera de Control y Sabor a Ti Asimismo se ha lucido con su interpretación en la pantalla grande en películas como El Nominado y Cachimba Año 2015 y sigue siendo el de siempre amante del teatro lobo solitario gozador y pretencioso ahora vestir a la moda y su edad es todo un enigma del mismo modo está más vigente que nunca pues sigue produciendo las mismas carcajadas e interés de siempre con inmemorables obras como Cabarevillú sin embargo volvería a actuar en teleseries cómo evalúa el panorama actual del teatro en Chile y cuáles son sus próximos proyectos todas las respuestas las descubrimos ahora con el talento nacional Tomás Vidiela aquí en Algo Personal entre tú y yo a tu lado vivirá muy bien alguna corrección algún error a veces pasa muy bueno el setenino sí, está bien el setenino oye quiero hacerte alguna pregunta ¿por qué te catalogaste como porro? malo estudiante porque no es que lo que pasa yo estaba interno entonces en el colegio entonces estar interno para mirar cómo estar preso igual que estar preso muy chiquitito ¿a qué edad te internaron? primero fue en el Patrocino San José y después en el INBA interno y en el INBA interno entonces escucha siempre interno entonces era una necesidad de libertad que tenía tremenda oye tu viejo era poco afectuoso poco de si de tocar en la época igual mi papá era incapaz de tener una conversación contigo era incapaz o sea yo le decía papá venga a conversar conversemos entonces sí pero espérate que estoy ocupado o sea nunca pudo tener una conversación conmigo realmente no solo conmigo sino con mis hermanas también ¿y con tu mamá la relación era similar? ¿costaba forjar un vínculo afectivo más profundo? mi mamá era machiculada porque mi mamá era a todos los terrenos entonces estoy entendiendo que tu mamá sí te tiene que haber apoyado cuando existe en el teatro no así tu papá mi mamá no apoyó a nosotros a mí y a la Eliana de 100% mi papá porque mi papá como era un comerciante entonces como era comerciante entonces creía que uno se iba a morir de hambre era por protegernos en el fondo nos quería proteger entonces decía te vas a morir de hambre me dijo ¿quiénes son los actores? son puros muertos de hambre ¿qué nivel tenía en esa época? prefiero morirme de hambre pero morirme feliz ingresaron a la escuela ingresaron a la escuela de Chile 36 compañeros ¿no? 36, sí y ingresaron solo 4 4, sí entre los cuales estabas tú Víctor Jara Alejandro Sibekin y Vamonde y Lucho Barabona Barabona, perdón solo 4 de 36 ¿es ese nivel de exigente o se bajaron el camino y decían no, era así de exigente la cuestión ¿hiciste amistad profunda con Víctor Jara? o sea no, amistad profunda porque Víctor dirigió y escribió Alejandro Sibekin que es lo mismo dirigió y también escribía bueno, yo trabajé en casi todas las obras que escribió Alejandro en esa época en casi todas después con Víctor trabajé en muchas obras me dirigió después cuando él ya se reformó en director oficial cuando regresamos como no teníamos cabía aquí dentro del medio chileno digamos entonces nos fuimos en gira por Latinoamérica teníamos una obra cuando hice el primer teatro que hice yo acá en Chile que fue el túnel en el teatro del túnel íbamos a hacer una obra una vez que se llamaba Los Chinos entonces se la ofrecimos a montones de directores la obra y a ningún director le gustó entonces entonces yo le dije oye ¿y por qué no me dejan dirigirla a mí? porque le dije déjenme dirigirla a mí total ¿por qué no? que perdemos si no tenemos a nadie la hago yo y resultó que la obra fue un éxito y fue un éxito tremendo y se llenaba el teatro y no fue pero esto es posterior a tu regreso de Nueva York no, no, no es que Nueva York cuéntame un poco el orden porque yo sé que cuando volviste con Víctor Jara con Sidi que este grupo que hermano usted vuelven a Chile y ya no estaban tan amigos no, estábamos amigos pero lo que pasa es que no había trabajo acá no había cabida para nosotros porque agarraste 200 dólares y te fuiste a Nueva York claro pero es que lo que pasó ¿por qué te fuiste a Nueva York? porque no tenía trabajo acá yo había hecho una gira por toda Latinoamérica en México te digo yo nos ofrecieron quedarme a mí me ofrecieron quedarme haciendo películas y todas las cuestiones ¿y por qué no? porque tenía 20 años no me ha entrevisto pero después te entreviste ahí tenés ayer solo pero claro porque yo en la desesperación tú haces muchas cosas claro llegar y ver que no pasaba mucho acá claro llegamos acá después de todo hasta mira de este éxito de este éxito en Cuba en Cuba en Venezuela en Colombia entonces que nos recibían pero éramos portadas en los diarios estrellas 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 y llegamos a Chile y nos pusieron una estampilla en el Mercurio así como de este porte bajándonos del avión y decía después de una gira de seis meses volvió a Chile el nuevo teatro de Chile nos llamábamos nuevo teatro de Chile y llegamos y no teníamos trabajo entonces ¿qué hago aquí? ¿qué hago? ¿en qué trabajo? ¿cómo me inserto en mi trabajo que era el teatro? entonces no pude ¿y qué tuve que hacer? ¿y ahí surgió la posibilidad? ahí dije yo bueno ya me voy a Estados Unidos a perfeccionarme en ese momento ser latino era como una lacra llamada a una población absolutamente minoría minoría en ese momento era una minoría total entonces dije ¿qué estoy haciendo aquí? y yo entré y dije no yo me tengo que ir a Chile y luchar allá y ver qué pasa en Chile ¿y cuando llegaste? y me vine para acá me encontré con quien no tenía trabajo igual mi único auspiciador ha sido el público tú eres un gestor de teatro te hiciste empresario teatral esto parte perdón a medida de la década de 70 con el excitazo que fue caberé no, no, no parte antes parte antes en el año 70 exactamente yo dije quiero intentar hacer una nueva forma de teatro que es el café concerto claro ¿de dónde lo sacaste? que no se había hecho del siglo XIX viene eso de Europa viene el es un café que se crítico donde se criticaba la sociedad donde se se hacía una crítica social de la toque pero súper innovadora que no pasaba nada no, porque no se conocía no había café concerto la gente se volvió loca porque se volvieron locos porque no habían visto nunca ese tipo de teatro y nosotros éramos éramos jóvenes y salíamos ahí a la pista con la primera que está ahí ahí está y con Alejandro Coder Alejandro Coder sí hacíamos en el café concerto eso hacíamos una vieja ¿hacía algo muy fuerte para él? ¿fuerte? porque ustedes salían entre el público fuerte yo hacía pichiro con la escena ¿qué? en la escena y podía pero pero podía pero no el hito tuyo y tenés este gran periplo y proceso y crecimiento personal conectado con los más grandes de tu época para ti el cabarevillú cabarevillú bueno es que el cabarevillú se dio durante 10 años en forma intermitente o sea se dio primero empezamos en el Hollywood el otro teatro que hice el teatro Hollywood que era ahí en Irarrasa pero el que había sido la disco Hollywood no, no, no después fue la disco Hollywood primero fue el teatro Hollywood que era el padrino Aravena que la compró y se quemó no te puedo creer claro porque eso era un cine un cine votado ahí está el teatro Hollywood un cine que había quedado tirado eso estaba votado cuando estaba votado en el año 75 yo un día después de que hice los 7 espejos con la Isabel voy pasando por la calle y veo un lechero y veo un lechero como llegando Ricardo Laya y veo un lechero así anotar el teléfono anotar el teléfono y llego y llame y me dice quiero arrendar el teatro le digo voy a hacer el capólicano y lo arrendé y compré ocho escobas para poder entrar porque estaba la tierra imagínate era así y entramos entonces entramos ahí al teatro y empezamos y mi cuñado Eduardo Sáenz me dijo ya yo te lo arreglo y cuando llevamos un año de cabaret y yo vino el canal 9 de televisión en esa época que quedaba ahí en 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 Maturú y llegan y me dicen oye queremos comprarte cabaret y yo oye le dije pero ustedes se dan cuenta lo que van a hacer quieren comprar cabaret y yo que es como el juguete más caro de la juguetería le dije el avión el avión del cuerpo entonces quieren comprar cabaret y yo si quiero el 50% le dije porque no puedo arriesgarme a perder mi fuente de trabajo le dije ya no te podemos no el 50% no pero el 40% me dice del total ya le digo ok y de repente quien te dice que el consejo de televisión dice que dice van a ser cabaret y yo donde el protagonista en la tele donde el protagonista es un travesti es decir no esto no se puede hacer por ningún motivo estamos hablando estamos hablando de que era esta esto era una obra de boca en boca una obra que se claro era una ofensa para totalmente o sea para esa época para esa época era una ofensa estar haciendo una cosa así un tremendo un grande Tomás Vivella lo veía ahora lo recordaba una energía enorme saludos también a Emilia Diver que nos acompañaba en esa época en el algo personal que notable que vitalidad y que aporte sustantivo fue al Teatro Nacional no solamente como actor también como director pero también como gestor el teatro el conventillo he escuchado historias de una incluso en Twitter escuché una historia de una persona que decía agradezco a Tomás Vivella que haya permitido que mi madre haya podido vender sándwich en su teatro porque con eso me pudo financiar la educación a mí y entonces uno empieza a juntar historias que tienen que ver con otras cosas no necesariamente con el teatro o la formación que dio y la influencia que fue para muchos de sus colegas sino también como irradia la gente su brillo hasta donde llega de la manera más misteriosa a muchos rincones así que nada a la vuelta de la pausa tenemos otro fragmento también de una entrevista a Tomás Vivella más reciente donde hablaba también del éxito notable el más grande 450.000 personas fueron a ver los viejos de mierda a la vuelta de la pausa seguimos con algo más de homenaje para Tomás Vivella fue en diciembre del 2015 que lo entrevistamos en algo personal junto a Emilia pero también vino pero también vino en mayo del 2019 ahí estábamos con la Carolina Barretta haciendo el talk y lo invitamos para hablar del éxito de esa época y que ya llevaba varios años en cartelera y había sido como digo algo fenómeno dirigida por Rodrigo Bastía acompañada de Jaime Badel y también de Coco Legrán los viejos de mierda notable 450.000 personas asistieron a verlo después más en streaming también también lo pudieron ver en .tik es decir un potente las generaciones más jóvenes lo van a recordar precisamente por ese éxito que ya pasados los 80 el hombre mostraba absoluta vigencia y capacidad de hacerse enorme en el escenario y lo cuento con anécdota cuando lo invitamos a ver llegó y yo le digo Tomás ¿cómo estás? y Tomás venía muy disminuido ya había tenido esa neumonía compleja que lo tuvo bien a mal traer pero el hombre ahí venía así aquí estoy y de repente claro prendemos las luces me pide un café le hago un café grano que le encantaba vamos pollito me dice vamos y prendemos las luces y el hombre como que crece y era es lo que decimos las luces el aplauso el reconocimiento el alimento del artista y ahí nos dábamos cuenta lo potente lo grande y que va a seguir siendo para siempre en la memoria de la gente Tomás Vidiella acá otro fragmento de esta conversación que tuvimos por allá por mayo del 2019 ya vamos a esa foto ¿quién decidió que ustedes tenían que salir con ese vestuario para que tuvieran más gente viejo de mierda? cada uno ¿ah? ¿ustedes dijeron? cada uno ¿y por qué elegiste el tuyo ese que es como más antiguo? yo lo dije que era como iba a salir así ya pero escúchame ¿cómo llega esta oferta? y Rodrigo te aparece y te dice y Rodrigo aparece y me dice esto que me dice oye tengo esta cosa esta idea y te tengo ya pues le dije ¿ya tenía Jaime? sin pensar no ah tampoco después me dijo va a ser Jaime y el coco ya entonces ahí ya empezamos a conocernos más y a intercambiar de trabajo ¿cuánto tiempo estuvo ensayando? sí seis meses seis meses puro ensayo sí y salíamos en la mañana fíjate en invierno con un frío y con una bufanda oye y hubo rollo con el título porque con el de viejos de mierda uno es llamativo comercialmente muy viable en estos tiempos hace diez años atrás tenían puestos viejos de M y puntitos no claro hoy día chale hijo de mierda ¿y por qué esa definición que juega en concha diría yo? no al contrario juega a favor ¿por qué? juega a favor porque es muy buen título ya pero yo creo que una de las ventajas de la obra y de las razones del éxito ya es justamente el título porque la gente ya llega como un poco tentada en la risa cuando diga ya vienen a ver viejos de mierda entonces hoy día en el ascensor de mi edificio me encuentro con un señor y me dice a noche lo fui a ver me dice así pero bien con una alta vergüenza después que me costó tanto conseguir la entrada llevo meses tratando de conseguir la entrada y no podía que buena ¿pero este éxito se debería venir cuando tú fue la primera función que si esta cuestión no se ríen tanto yo ya cuando llevamos cuatro meses ensayando dije esta cuestión no resulta no mamá no dije esto ya está una lata porque repitiendo cuatro meses lo mismo yo estaba acostumbrado a salir un mes todas las obras ¿y por qué se tomaron tanto tiempo? ¿era Rodrigo? porque tuvimos que aprender a dialogar entre nosotros perfecto tuvimos que aprender eso porque no lo habíamos hecho nunca entonces entre los tres yo con Jaime tenía un parentesco porque él me había dirigido a mí y yo lo había dirigido a él en agosto cuando hicimos agosto ahí en el municipal de Las Condes pero con el coco no con el coco no no habíamos tenido esa cosa el coco es un monstruo el coco es una estrella es una estrella el coco yo me entiendo la presencia escénica muy padre y la estrella es difícil trabajar con una estrella siempre y le quiero preguntar porque a poco andar a poco partir de los viejos de mierda toma por una estupidez por una mala suerte se enferma muy grave y tuviste harto rato afuera ¿qué fue una neumonía? una bronca neumonía sí pero se me fría bien pero que estuviste a punto de ver el túnel no le estuve nueve días en coma por suerte tú no estabas cerrado sí, por suerte no te hicieron recibir no dije usted no 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 estamos con muchos problemas vuelva más rato ¿qué te pasó en términos espirituales o en términos de espirituales nada no sentí nada pero de mirar la vida de otra forma así como que se queme en cualquier momento me puedo ir voy a disfrutar voy a gozar eso lo he gozado siempre lo he sabido siempre que uno se puede ir en cualquier momento nadie está asegurado eterno aquí y sería una lata porque cuando dicen mira que está bien mi papá que tiene 104 y el viejo está así entonces yo encuentro que para estar así yo prefiero no terrible es cuando tú te transformas en invisible ya cuando por edad te transformas en invisible entonces ya no es interesante lo que tú dices lo que tú haces nada no es no es de otra época no porque tiene un viejo que acá no es de otra época dice ay no este viejo no sabe nada y es mentira y la obra da una lección de eso ¿no? habla de eso sí ¿qué te queda por hacer Tomás? eh vivir pero viajar disfrutar ¿qué querías ser? ¿qué querías ser? ¿te gustas? me gusto ser me gusto ser que soy buen actor sí me gusta grande Tomás una frase que se deslizó que había dicho dijo que cuando muera y me vaya al cielo me quiero encontrar con Marilyn Monroe ojalá que te estén encontrando con ella en este minuto querido Tomás Vivialla un abrazo ahí a donde estés y este sentido homenaje porque como te digo una persona enorme una energía total un hombre que hizo un aporte sustantivo al teatro no solamente por la innovación sino como empresario como gestor de teatro así que nada eh es nuestro pequeño homenaje a este tremendo hombre del teatro del cine y de la televisión Tomás Vivialla vamos a una pausa y volvemos estamos de vuelta y para que andamos con cosas con la cuarentena cada vez es más difícil entretener a los niños pero saben que con lo nuevo de BTR lo van a pasar increíble les quiero contar que BTR presenta BTR Plus Kids BTR seleccionó el mejor contenido para cuando elijas algo para ver sea siempre lo mejor para tus niños son más de 25 categorías seleccionadas según su gusto y preferencia disfruta del perro chocolo del preescolar de tu Discovery Kids y mucho más ingresa con el botón B o D de tu control remoto y encuentra una gran selección de contenido sin costo adicional BTR Plus Kids seleccionamos lo mejor para que disfrutes lo mejor BTR bueno eh destinos turísticos pero para parejas para novios hay artes que son muy conocidos pero este se integra a la lista es nuevo se trata de Love Lake el lago del amor mire que lindo otra atracción de un lago artificial que se creó en Dubai tiene forma de corazón y es uno de los tinos turísticos preferidos para las parejas más románticas lo creó creado por el hombre dice Love Lake se compone dos lagos entrelazados que forman un corazón tiene 55.000 metros cuadrados es un oasis rodeado de desiertos además visible desde el espacio fíjate contas de cientos de miles variedades de arbustos más de 16.000 árboles y miles de flores es lo que están haciendo cuando se les acabe el petróleo poner ahí como destino turístico Dubai y los alrededores Itaú ATP Challenger Tour Santiago 2021 desde el 15 al 19 lo mejor de la jornada y el 20 y 21 los partidos finales que definirán al campeón en TV Más quiero presentar a propósito de vanguardia de tecnología y cómo se viene el futuro Nimbus Nimbus es una marca que ha creado este vehículo que es una mezcla entre no sé automóvil y moto para reinventar la movilidad es absolutamente eléctrico la creó la empresa el mismo nombre como te contaba Nimbus y es para para ciudades se carga en 5 horas y media esta es la carga de la batería tiene una velocidad máxima de 80 km por hora pesa entre 290 y 315 kilos acelera de 0 a 48 km por hora en 2,9 segundos no es poco y mide 2 metros 3 de largo tiene 0.81 de ancho menos de un metro de ancho tiene aire acondicionado calefacción por supuesto altavoces bluetooth pantalla táctil y una serie de elementos de seguridad lo hacen muy interesante es como tener una moto con carrocería porque tiene 3 ruedas en fin se puede arrendar como moto eléctrica y la tienen como alternativa de arriendo 99 dólares al mes no tanto 70 lucas al mes y si lo quieres comprar está a 6.420 dólares al cambio 4.584.000 pesos o si quieres hacer el emprendimiento y ok así que ahí está la movilidad del futuro va a ser de estos vehículos más pequeños que ocupan menos espacio y son altamente alto económico porque son eléctricos tengo otra esto viene también de chascarros de cuarentena un vecino indignado con otro porque tenía la música muy fuerte y hacía la media fiesta se parece a la noticia ayer pero no es así se convirtió en viral una charla de madrugada que tuvieron estos vecinos cuando se empezó a quejar por ruidos molestos a las 3 de la mañana después se compartieron los pantallazos y decía así el primero hola Franco soy Diego del séptimo te quería pedir que por favor bajen la música y que paren de gritar yo también fui joven pero son las 3 de la mañana es un quilombo el edificio una hora después le volvió a mandar un mensaje le dice mañana te voy a denunciar con la administración son unos maleducados y no llamo a la policía para armar el quilombo pero el lunes te denuncio por hijo de bueno le respondió el que estaba siendo aludido y le dijo hoy Diego no estoy en casa es de otro departamento claramente y el otro dice pero denúnciame tranquilo si querés yo de paso te denuncio también a vos por tu aire acondicionado de mierda que me chorrea toda la ventana el diálogo que le contestó el otro dice oye si tienes razón son los del quinto perdoname pero andate a cagar igual la convivencia entre vecinos es complicado y está todo el mundo más genio viste y además por falsa acusación el ruido viene allá y puede venir de otro lado si tiene que uno parar bien la oreja el perro que ladra la música fuerte alguno que le gusta bailar la convivencia se ha hecho compleja así que para que vayan haciéndose la idea sábado y domingo encerrados todas las comunas de la capital no se puede salir sábado y domingo y esto que queda se adelanta nuevamente a las 22 horas desde el sábado todo mal cierre de gimnasios casinos y todo lo que se estaba intentando abrir se cierra nuevo pero claro hay 150 muertos diarios y ahora están preocupados de que no vengan con el otro bicharraco desde Brasil huele a peligro todo el rato bueno cosas también que pasan con la pandemia trabajar por Zoom acá un concejal trabajaba en calzoncillos si esto ocurrió en Perú Israel Guzmán Mendoza los demás concejales lo vieron caminando en ropa interior por la casa Israel apaga tu cámara le gritaban el hombre estaba haciendo gimnasia parece y por eso más que por los casoncillos dijeron no está pescando la reunión y está ejercitándose en ropa interior eso es lo que más reclamaron los compañeros que tenía en el trabajo mira y tengo otra un magnate de Las Vegas demandó a su ex novia por usar sin autorización de él sus mansiones para hacer videos para OnlyFans Stephanie Gursansky fue la fresculla el novio Stephen de 59 años acusó a esta chiquilla de estafarlo por 1.3 millones de dólares durante una relación que duró solo 6 meses bueno dijo que lo engañó haciéndole creer que era una modelo cuando en realidad ganaba la vida vendiendo pornografía en el sitio de suscripción OnlyFans pero usaba ambientes lujosos que eran los pertenecientes a él a su espalda como telón de fondo de sucesiones eso es lo que acusa este hombre dice estas fotos pornográficas representan y identifican claramente su propiedad y asegura que se trata de una invasión de su privacidad y le ha causado un daño irreparable a su reputación como empresario y donante político igual los 6 meses que estuvo ahí el hombre que se pega una piedra en los dientes el hombre no se llama la Grecia claro pero si la cara se fue con 1.3 millones en 6 meses la hizo la chiquilla en fin pausa comercial a la vuelta los tuitos destacados los memes y algo más ya volvemos con más talk show gracias por la sintonía colorilla volvemos para ir revisando los tuitos destacados de esta noche vamos por favor las sillas gamers son las crocs de las sillas me gustó me gustó fíjate se la rebuscó y algo tiene de cierto en las redes sociales suele atacarse al mensajero más que el mensaje cuando no se tiene argumentos para rebatir algo muy infantil si esto a propósito lo dijimos ayer gracias si lo dijimos de todo corazón y lo pensamos me hago cargo de lo que digo no de lo que entiendas tú cast el general no se mueve el general muévelo 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 les gusta el hue no hay caso con el chileno siempre hace humor de las cosas ahora si se puede usar este meme adiós vaqueano bienvenido chayán chica banda no se viste si esta cosa se piden eventos masivos en fase 2 y así esta el metro claro esta complicada la cosa ojalá rabiar quemara calorías si esta todo bien puedes creer que no eres importante en este mundo pero alguien bebe café cada mañana en la taza que le regalaste alguien escuchó una canción que hizo pensar en ti alguien recordó tu broma y sonrió jamás pienses que no fluye en nada seguro has dejado huella en alguien es verdad insomnio te queremos gracias por la sintonía saludos a todos de verdad buena onda por los comentarios y los que entienden efectivamente de que trata este programa es revisar la actualidad de una manera simpática humorística magazinesca con noticias que en otros lados no aparecen una mirada diferente como usted quiera pero incitamos al respeto invitamos a la tolerancia al respeto por el otro y porque si algo opina que yo no estoy de acuerdo es legítimo me enriquece la conversación me enriquece pensar de una manera distinta y generar una empatía que es el ejercicio que poco estamos haciendo en estos días así que menos rabia más empatía y más simpatía un abrazo a todos ustedes que estén bien esto fue Talk Show gracias